Te saludamos a Blanca López, ella nos cuenta en detalle la historia que tiene como protagonista una niñera que aparentemente robó unos 10 millones de guadaníes de la casa donde brindaba sus servicios. Dejó encerrado a los dos niños que estaban a su cuidado, un hombre pasó por el lugar a recoger sus cosas, ella tomó rumbo hacia Villa Ayes. ¿Es así Blanca? Contanos por favor adelante. Buenas tardes. Buenas tardes y ahora vamos a escuchar justamente la versión de esta mamá que está desesperada porque ella la acogió aquí en su casa porque tenía problemas, porque vino de la Argentina, quedó sin trabajo, le conoce hace 8 años y le tuvo pena y le dijo, bueno vení, quédate acá en casa y yo te voy a pagar un poquitito mientras te quedás y yo me voy a trabajar. ¿Y qué pasó? El papá de sus hijos le trajo 10 millones para terminar la construcción de la casa. De hecho acá atrás están los materiales de construcción que justamente esta persona tenía que recibir. Luisa, ¿cómo te sentís ahora? Porque tal cual lo decía Roberto Pérez, ¿confiaste en quién? Confíe en ella, confíe en ella. ¿Cómo se llama? Belén Bogado. Belén Bogado. ¿Estás segura que ese es su nombre? Sí, Belén Bogado. ¿Hace cuánto tiempo que se empezó a quedar con tu hija? Iba a ser un mes. ¿Que vino a quedarse? Que vino a quedarse acá en casa. ¿Qué pasó ese día? Y yo tenía que salir, tenía cosas que hacer y le dije a ella que se quede, se quedó. Pero unas cuantas horas después mi hija me escribe y me dice que le llame a Belén para que pueda venir en casa porque los señales materiales ya vinieron para bajar las cosas. ¿Y qué pensaste? Y me quedé sorprendida porque el trato no era así. Ella se tenía que quedar con los chicos y tenía que recibir el tema de los materiales. ¿Le llamaste a él? Le llamé, me dio apagado, le escribí y ya no me entregó los mensajes. ¿Qué hiciste ahí? ¿Viniste acá? Obviamente, porque estabas en camino. Y... Después... Cuando llegaste acá, ¿qué te dice tu nena? Me dice, mami, todavía nosotros nos comimos, vos no trajiste nada para comerme eso. Yo le dije, ¿cómo si yo le dije a Belén que mire la comida? Porque yo, ¿sabes? Hice pollo al horno. Le preparé todo, le dejé en el horno las cosas y yo tenía que mirar, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Ya apagó? Y después yo llegué, aprendí y justamente en ese día nosotros pedimos, una amiga me tenía que traer una notebook, porque nosotros compramos de ella, ¿verdad? Y la chica viene y cuando me dice que... O sea, agarro la notebook y me fui a traer la plata, ¿verdad? La supuesta flecha que ya no hay más, ¿verdad? Empecé a buscar en la caja fuerte. En realidad yo saqué mi... ¿cómo te dice? Busqué mi llave en el mismo lugar X donde yo puse, estaba. Pero cuando me fui como para desllavear, la puertita de la caja fuerte ya estaba abierta. Ya estaba abierta, entonces noté algo raro. Y cuando metí mi mano y empecé a buscar, ya no estaba la plata. ¿Todos los 10 millones? Todos los 10 millones. ¿Y papá de tus hijos te dio para construir la casa? Sí, así mismo. ¿En ese momento te fuiste a hacer la denuncia? Sí, yo le pregunté a mi hija, ¿dónde está Belén? Ella me dijo que se iba a ir en la casa de su amiga. Bueno, me fui a buscarle en la casa de su amiga. Sale el hermano y me dice, ¿sabes qué? Belén me dijo que iba a viajar a viajes, pero vino a juntar algunas ropitas y se fue, me dice. Ah, le digo, qué bien. ¿Por qué te robó acaso algo, me dice el muchacho? Y le miro así llorando y le digo, sí, la verdad que mi plata me robó, le digo. Ah, no. Yo tengo el número de su primo, me dice. Me da el número de su primo. Y yo le... ¿Y finalmente hiciste la denuncia? En fin, de ahí, de la casa de la chica. A ver, hiciste tu denuncia y ¿qué querés ahora? Ahora quiero que se la encuentre realmente, para que pueda pagar por lo que me hizo. Porque no puede ser que nosotros tanto esfuerzo, que conseguimos esa plata, ya sea préstamo u otra cosa, ¿verdad? Pero conseguimos esa plata, el papá de mi hijo día y noche trabaja para que no nos falte nada. Y una, vamos a decirle, sinvergüenza rata que nos venga a hacer eso. Ya es demasiado, porque yo le confié y le metí a mi casa. Bueno, hay una denuncia formal presentada por esta señora desesperada. Y lo que se pide es a aquella persona que le vea a esta señora, que por favor se comunique inmediatamente con el sistema 911. Y a partir de ahora también, que por favor, si la ven, tengan mucho cuidado. Se habla que podría estar en la zona de Yutl o que podría estar también en la zona de San Lorenzo. ¿Con ustedes, compañeros? Bueno, Blanca, de hecho, una historia aparentemente repetida. A veces la confianza le juega una muy mala pasada. Gente también trabajadora que pretende de alguna u otra manera encontrar un auxilio a la hora de cuidar a los hijos y avanzar en la vida. Hasta otro momento, nosotros acá seguimos con Amalia. Adelante.